Apaga la tele. Apago la tele. Ahora estos pelagatos le enseñan al marciano palabras que yo no había oído en mi vida. Palabras que no habías oído en tu vida le enseñan al marciano, Coop. ¿Qué has dicho? Palabras que no habías oído en tu vida... No, 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 no. Al final, ¿qué has dicho? ¿Has dicho Coop? ¿Qué es eso de Coop? ¿Y era lo que decía el marciano? Lo que decía el marciano y la gente joven Coop. Entonces yo también podría decirlo, ¿no? Coop. Perfectamente, Adela. Al final de cada frase sueltas un Coop y te quedas tan campante, Coop. Pero ten cuidado que se pega mucho, Coop. Pero podría decir Coop las veces que quieras. Coop. Todas las veces que quieras, Coop. Bueno, bueno, bueno. Coop. Coop. Me va a gustar a mí esto del Coop. ¿Te vas a comer esto, Coop? Una croqueta sí que me corría, sí. Pues estaría bueno, Coop. Si te comes la croqueta, come quedo sin croqueta, Coop. Entonces me la puedo comer. Si te la comes, come quedo sin Coop. Entonces me la puedo comer o no me la puedo comer. Coop, no, Coop, 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 Roque y Coop. Entonces me la comó. Coop, 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 no, Coop. Dame un Coop. Coop, 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 Roque. Coop, 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 Coop. Madre del amor hermoso, pues sí que es verdad que se pega mucho el Coop. ¿El Coop? Nada, nada. ¿Coop? Coop, Coop. Coop. Ha, 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 ha Gracias.